Bien, bienvenidos. El trabajo de hoy es Compositional Data Analysis to Model Tourist Spending Tour by Categories y los presentadores son el profesor Gabriel Brida, que es profesor de Dinámica Económica del Grupo de Investigación de Dinámica Económica y también es investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, y el profesor Leonardo Moreno, que es profesor adjunto del Departamento de Métodos Cuantitativos e investigador de INIESTA. Y ambos son docentes de las Facultades Económicas y de la Administración de la Universidad de la República Uruguay. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, esto que estamos presentando, como dice allí, es un trabajo en movimiento, o sea, estamos aportando y seguramente este seminario va a ser útil para recoger sugerencias, comentarios, preguntas y mejorar seguramente el paper. Digamos, los antecedentes de este trabajo más inmediatos son dos trabajos que tenemos también con Leo Moreno y con Viviana y con Florencia Santiñaque, donde siempre, digamos, en estos trabajos anteriores también presentábamos alguna metodología para intentar analizar el gasto de los turistas, sobre todo cuando el gasto se diferencia en diferentes ítems. O sea, no miramos, no miramos, no tratamos de modelar el gasto total, sino tratamos de modelar el gasto en rubros, los distintos rubros en que un turista gasta cuando va a un destino, ¿verdad? Y bueno, entonces este trabajo sigue en esa línea. Introducimos una metodología nueva para nosotros, pero digamos que se ha usado muy poco en el ámbito del turismo y van a ver que, digamos, que da una visión diferente de cómo interpretar el gasto por rubro de los turistas. ¿Vos le vas dando para adelante, Leo? Vos decime y yo avanza. Dale. Entonces dale nomás, avanza. Bueno, digamos, ahí tienen un poco el overview de lo que vamos a presentar. Entonces, primero la motivación. O sea, lo primero que nos interesa es responder un par de preguntas, ¿verdad? Que son, ¿cómo distribuyen los turistas su gasto en un destino? ¿Sí? Y cuando decimos esto, decimos, bueno, queremos de alguna manera segmentar los turistas y entender, dependiendo de qué tipo de turista, de qué manera distribuye el gasto en el destino, ¿verdad? Y a partir de esto, tratar de sacar cuáles son las características de los turistas que hacen que tengan un cierto tipo de patrón de gasto, ¿verdad? Voy a sacar acá la pantalla, que si no, no veo las cosas. Y, bueno, y el patrón de gasto, van a ver que lo vamos a analizar, o sea, nos interesa entender el patrón de gasto de acuerdo a la temporada del año que el turista viene, vamos a ir las temporadas de acuerdo a cómo son las temporadas en Uruguay, digamos, porque van a ver que el análisis que vamos a hacer es para Uruguay, de acuerdo a cuánto es la longitud de la estadía, ¿verdad? Y, bueno, vamos a tratar de mostrar que se pueden diferenciar los patrones de gasto de los turistas de acuerdo a estas variables. Entonces, para esto vamos a introducir lo que se llama el análisis de datos composicionales, que es una técnica estadística que se usa cuando los datos contienen información acerca de la composición en las diferentes partes de un total, ¿sí? O sea, esto es en general, ¿verdad? En el caso nuestro, digamos, uno dice, bueno, tenemos el total del gasto que hace un turista, ¿sí? Y lo que hacemos es mirar. Entonces, van a ver que cuando leo ahora presente la metodología, van a ver que lo primero que vamos a hacer es transformar los datos que tenemos de valores absolutos del gasto en cada rubro de los turistas, los vamos a transformar en los gastos de la composición, llamémosle porcentuales, ¿sí? Entonces, digamos que acá está la motivación del trabajo. Entonces, la motivación es decir, bueno, queremos responder las preguntas de arriba utilizando esta metodología estadística que ha sido muy poco usada en el turismo. Recién conversaba hacia la pantalla con Germán, que ellos están en un grupo en Cataluña que son de los pocos que nosotros hemos visto que han trabajado con estas técnicas en el turismo. Y bueno, y además de eso, además de eso, lo que queremos, además de este análisis de datos composicional, que es una técnica, digamos que más bien descriptiva, queremos introducir una modelización en el gasto relativo de los turistas, y para eso vamos a tratar de modelar el gasto relativo en función de algunas variables, y con ese fin es que introducimos también un modelo que ha sido casi que, yo diría que no sé si ha sido usado alguna vez en el turismo, que es estos modelos de regresión de Dirichlet. Vamos a arribar, Leo. Entonces, esto voy rápido, porque ustedes saben que hay cientos de trabajos empíricos que usan diferentes metodologías econométricas y estadísticas, y además se han publicado varios trabajos de revisión de la literatura en lo que tiene que ver con el modelado y el pronóstico de la demanda agregada. Ese es un tema muy estudiado en el turismo, lo que tiene que ver con modelización y previsión de la demanda agregada. Pero lo que tiene que ver con el estudio a nivel microeconómico, ya los trabajos que hay son relativamente menos, no sé si llegamos a un centenar de trabajos, incluidos todos los casos de estudio, pero hay menos trabajos que analizan los determinantes, por ejemplo, del gasto a nivel microeconómico, y a su vez son mucho más recientes. Hay una tradición de modelar la demanda agregada, pero modelar la demanda individual es algo relativamente más reciente. Y en particular, como decíamos, de los dos trabajos anteriores que tenemos con Leo y con Viviane y con Florencia, solo un puñado de papers analiza la distribución del gasto de los turistas en los diferentes ítems. Y bueno, y todavía un puñado más pequeño es que hay de trabajos que analizan la distribución del gasto de los turistas utilizando el análisis de datos composicionales. Aquí estamos citando un paper que básicamente creo que es el único que hemos encontrado, pero no hemos hecho una búsqueda exhaustiva, pero realmente este es el único trabajo que hemos visto que modela el gasto de los turistas utilizando el análisis de datos composicionales. Leo. Y bueno, hay un trabajo reciente de los mismos autores del paper anteriores, del paper anteriores, entre los cuales está Fermá, que hace una revisión de las aplicaciones en el turismo, en Tourism and Hospitality, de las aplicaciones del análisis de datos composicional. Es un trabajo, como ven, reciente, publicado el año pasado. Y para lo que nosotros hemos buscado y hemos visto, no hemos encontrado aplicaciones al turismo, de las revisiones de Dirichlet. Y bueno, en el review de la literatura que hacen en el trabajo que cito ahí en la primera línea, ellos solo encuentran un trabajo que usa el modelo de revisión de Dirichlet y el análisis de datos composicionales en el área de ciencias sociales. Creo que el trabajo ni siquiera es de economía. Ese perro no es mío, pero bueno. Digo porque ya saben que tengo perro, pero ese no es el mío. Una cosa, digamos, que, no sé cuándo somos 26, si alguien tiene una pregunta en concreto, sobre todo ahora que cuando Leo empieza a presentar la metodología, no sé si el que está preguntando algo, Leo. El que está preguntando, creo, pero no entendí la palabra. Y bueno, entonces, eso, si quieren ir haciendo preguntas, así como está haciendo Beatriz por el chat, no hay ningún problema, ¿no? O sea, el trabajo, van a ver que el trabajo, como dije, lo que hace es presentar una metodología y la vamos a aplicar para el caso de Uruguay. O sea que eso lo va a presentar ahora Leo. Los datos que vamos a usar, a quién se aplica la metodología, eso lo va a presentar ahora en unos segundos, Leo. No sé si ya, creo, empieza tu parte, ¿no, Leo? Pero como les decía, sugiero que si tienen alguna pregunta puntual o algo, la hagan o por el chat o levantan la mano y tratamos de contestar. Bueno, Leo, ¿seguís vos? Estás silenciado, ¿eh? A ver, sí. Bueno, los datos son del Ministerio de Turismo acá de Uruguay, entre los años 2014 y 2019, es una encuesta que se le hace al turismo receptivo, o sea, a la gente que ingresa a Uruguay, digamos, ¿no? Este, que no son residentes, digamos, pueden ser uruguayos que vienen a visitar a su familia o vienen de paseo, pero no residen en Uruguay, digamos. La muestra es una muestra amplia, ¿no? Son 70.000 encuestas que se hicieron entre esos años, ¿bien? Esas encuestas se descartaron aquellos que dijeron que no gastaban. ¿Bien? Que de hecho son datos raros, ¿no? Porque realmente algo en algo gastan, digamos. Pero, bueno, por el tipo de estudio que hacemos, que es el porcentaje de gasto en cada categoría, no tiene sentido trabajar con estos que no gastan en ningún rubro, digamos. Y en ese sentido la muestra nos quedó de 69.456. Si quisiéramos incorporar a esas personas, bueno, a veces se hace un modelo que se llama dos pasos. Primero se dice si gastan al menos en un rubro, o si no gastan nada, ¿sí? Con una regresión logística, por ejemplo. Y después, bueno, si gasta, ¿cómo lo gasta, digamos? Bueno, la base hasta hace un tiempo era abierta en esta dirección. No sé ahora si siguen estando los datos en la página. ¿Bien? Bueno, y alguna descriptiva de la base la vamos a mencionar un poquito más adelante. Paso a la parte más metodológica. Disculpen que yo de turismo sé muy poco, ¿tá? De economía también y de datos composicionales también. Bien, o sea que más de atrevido que otra cosa, pero bueno. Comento un poquito la parte de la metodología que vamos a usar. ¿Bien? Acá lo importante, como decía Gabriel, no estamos viendo el gasto del turista en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Bien? Entonces lo que, imagínense que tengo tres gastos. ¿Bien? A ver, eso de datos composicionales, o sea, yo lo que quiero analizar es el porcentaje en cada categoría. Ahí puede pasar dos cosas. O que los datos ya vengan en ese formato. Por ejemplo, yo tengo, no en turismo, en muestras de aire, por ejemplo. Me pueden decir, ya el dato, me puede decir, bueno, esta muestra, yo quiero estudiar la contaminación del aire. Bueno, me puedo decir, esta muestra tiene un 70% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, y un 10% de contaminantes. O sea, ya el dato viene en un formato que las componentes suman uno, o suman cien, si estamos hablando de un porcentaje. ¿Bien? O si no, nosotros, de acuerdo a lo que queremos estudiar, hacemos una normalización del dato. En este caso, lo que estamos haciendo es, dividiendo cada componente del gasto, o de lo que queramos ver, por ejemplo. Imaginen que sé, que yo que sé. Nosotros hicimos un estudio de estas cosas para lo que enseñaba un maestro en la escuela, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cuánto enseña de geometría, cuánto enseña de álgebra, y cuánto enseña de probabilidad? Pero no nos interesa saber cuál era el total de horas que enseñaba, sino cuál era la proporción del tiempo que él le dedicaba a cada una de esas áreas, digamos. Entonces, lo que hacemos es dividir a cada componente sobre la suma de las componentes. ¿Bien? Entonces, si se fijan, ustedes suman la variedad uno, ¿no? Bueno, ese tipo de normalización es una normalización que llaman L1, o sea, porque lo que me queda acá es un dato composicional. Hay otro tipo de normalizaciones, por ejemplo, uno puede vivir entre la norma, el vector, lo que se llama datos direccionales, que hay toda otra teoría atrás, ¿sí? A partir de un libro de Mardia, y a partir de muchos trabajos, que el dato, en lugar de uno llevarlo, como vamos a ver ahora, a un simple, lo lleva sobre un F. Pero en este caso, que lo vamos a trabajar nosotros, al realizar esta normalización, el valor Y no queda sobre este conjuntito. ¿Sí? Que Y1 mayor que 0, Y2 mayor que 0, Y3 mayor que 0, y la suma de las componentes de A1. Lo hago con tres componentes para que sea más visual, pero esto uno lo podría generalizar para K componentes y de lo mismo. ¿Bien? Geométricamente, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, imagínense que yo tengo las tres componentes del gasto, ¿sí? Acá está el X, que sería este. Ahora sí puedo rayar. ¿Qué es lo que uno hace? No, ¿el cursor se ve? No, no se ve. Está ahora me rayaba, pero no. Ahí. Bueno, imagínense que este es el dato X que tengo. ¿Qué tiene? Que vale, por ejemplo, vamos a trabajar el término en porcentajes, yo qué sé. 50, 70, 80. Si lo pensamos en términos de gasto, sería que gasta 50 en alojamiento, 70 en comida y 80 en compra, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros dividimos este vector sobre lo que suman las componentes, que serían en este caso 200, lo que estamos haciendo es llevando ese dato al simplex. Lo estamos trayendo acá. ¿Bien? ¿Bien? Entonces transformamos ese dato en un dato que vivimos sobre un simplex. ¿Bien? Si yo tuviera otro turista, que gasta, por ejemplo, la mitad, gasta, yo qué sé, 25, 35 y 40. Cuando yo hago la normalización, ese turista termina en el simple dando el mismo puntito Y. O sea, que básicamente, esos dos turistas para mí gastan, la proporción en la que gasta es la misma. O sea, yo no le estoy dando importancia al gasto absoluto, sino en cómo distribuye el gasto entre las tres componentes. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces uno abusa al lenguaje y dice, bueno, la proporción en alojamiento, dice, bueno, el gasto en alojamiento es mayor. No, lo que estamos diciendo es que la proporción del gasto en alojamiento va a ser mayor. Pero no el gasto absoluto en alojamiento. Entonces, capaz que en el correo de la presentación yo abuso un poco al lenguaje, pero siempre estamos hablando en términos de proporciones. Y eso está bueno tenerlo bueno. Bueno, esto uno podría mirar el triangulito verde. Imagínense que, acá está en porcentaje, imagínense que la proporción sea 18%, 22%, 60%, suma 100, ¿no? Eso se representaría a partir del puntito Y que está aquí. Y sobre los lados de ese triángulo equilátero se encuentran representados el 18, el 22 y el 60. Por ejemplo, si Y1 es lo que gasta, no sé, en alojamiento, y quiero ver el valor de ese Y en Y1, lo que hago es, hago una paralela, ¿sí? Al cateto opuesto de Y1. Y donde corta acá el valor este me da lo que gasta en alojamiento, que sería un 18. O sea, que yo puedo tener como una función billetiva o una representación del dato composicional en este triangulito. Eso sí son tres componentes. Ya si son cuatro componentes, lo podría representar sobre un cuadrado, pero tendría una deformación del dato si yo lo quiero ver en R2. Pero bueno, en este caso uno tendría una representación de ese dato sobre este lenguito. Uno también lo que podría hacer, es decir, bueno, coloco, esto se llama gráfico en coordenadas paralelas, que es un gráfico multivariado, coloco en cada coordenada, Y1, Y2, Y3, el valor de la composición. Que sería el 18%, el 22% y el 0. Fíjense que este gráfico es fácil de finalizar a más componentes, pero sin embargo depende en el orden en que yo coloco las componentes. Si yo cambio el Y3, Y2 y Y1 de lugar, si yo pongo yo qué sé, el gasto en compras primero y el alojamiento al final, eso va a cambiar el grafiquito, en cierta forma. Bueno, muestro estos grafiquitos porque después los vamos a ver. Bueno, ¿por qué para este tipo de datos, ahora miro solamente el dato composicional, ¿por qué para este tipo de datos necesito una metodología nueva o no tradicional? Bueno, básicamente porque lo que estoy viendo, el dato, en realidad vive sobre un triángulo, que en realidad eso uno lo puede ver con una varía lineal con borde, o sea, uno puede trabajar ese tipo de problema en un marco más general, que básicamente es lo que yo trabajo en matemática, donde el dato, por ejemplo, pensar una normal en un triángulo, a priori no tiene sentido. O sea, pensar una normal multivariada, donde el dominio sea un triángulo, no tendría sentido. Entonces, toda la teoría clásica de modelos lineales, donde uno pide normalidad en el output, en este tipo de problemas no tendría sentido. Si uno piensa los datos composicionales como una variable explicativa, surge un problema, ¿no? Que tenga una colinealidad de los valores, porque... A ver si eso puedo rayar. Cuando uno mira la matriz, tendría... Imagínense que sean cuatro datos. Tengo la columna de los términos independientes, y después tengo los valores que observo en... Yo qué sé, 0.2, 0.3, 0.5. 0.1, 0.8, 0.1. Bien, esas son las proporciones que observo en cada uno de las muestras, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando sumo de la columna 2 a la 4 en este sentido, me suma... Entonces, cuando calculo en este caso, la matriz A traspuesta por A en el modelo, cuando hago la estimación máximo grosímil o por mínimos cuadrados, la matriz tiene determinante 0, y no puedo hacer el calcón. Claro, porque hay una colinealidad entre los vectores que uno introduce. Por lo tanto, en ese caso, uno también lo que tendría que hacer es de alguna manera reducir la dimensionería. No trabajar con todos los datos composicionales, sino con uno menos, porque, en definitiva, ese conjunto vive un espacio de una dimensión menor. Bueno, lo que quiero que esté claro acá, es que, en definitiva, uno tiene que pensar en otras alternativas y no trabajar con los datos crudos. Eso es a lo que voy. Bueno, una de las maneras para trabajar este tipo de... Hay varias maneras. Una de las maneras, que es una densidad que está definida sobre ese temblito. Y1, Y2, Y3 son componentes que suman uno, que son positivas. Y lo que tengo acá, esta es la función gamma, lo que tengo acá, esto es una función de densidad, que se llama función de dílite, que en realidad es la generalización de una distribución en R, que es la distribución beta, que está en 0, 1. Donde, por ejemplo, en este caso, Y1, Y2 y Y3 sería el gasto en cada una de las componentes. Esa densidad depende de tres parámetros. Uno por cada componente. Que básicamente, el parámetro alfa1, alfa2 y alfa3, que es lo que yo luego voy a modelar con un modelo de relación lineal, básicamente dicen cómo es la proporción del gasto en cada una de las componentes. Si se fijan, la esperanza marginal es alfaI sobre alfa0, o sea, sería alfa1 sobre alfa0, que es la suma de las tres componentes. Bien, entonces, el alfa1 básicamente regula el valor esperado del gasto en alojamiento de Y1. De la proporción en Y1. Y así sucesivamente con Y2 y Y3. Y si se fijan, alfa0 es la suma de las tres componentes, y vieron que aparece en la varianza, el alfa0 aparece en el denominador. Entonces, básicamente, la suma de esos tres parámetros regula la variabilidad que tiene. Es como un parámetro que me dice qué tan variables son los resultados. Qué tan homogéneos o heterogéneos es la variable Y sub i. Y lo que se hace es un modelo lineal generalizado, básicamente, que lo que uno modera, en lugar de los parámetros Y, en lugar de las variables Y observables, son los parámetros de la distribución. Bien. O sea, acá, el logaritmo del vector alfa sub i es igual a la matriz X beta i por beta i. Entonces, cada componente alfa sub i tiene sus parámetros beta sub i. Es como que para cada una de las componentes de la densidad, voy a tener un modelito de regresión lineal. Si digo, no me quiero detener mucho en esto para... Otra cosita acá. Si uno quisiera interpretar el modelo luego de calcular los coeficientes, tendría que determinar quién es alfa i, haciendo el valor esperado de esta cuenta, para un valor de la variable explicativa, uno estima los beta i por máxima versión y tú, uno puede estimar el alfa sub i, y si uno tiene la estimación de alfa sub i, uno puede estimar la esperanza de Y sub i y la varianza de Y sub i. Entonces, uno lo que tendría que hacer es como desarmar ese cambio para poder, para partir de esos valores, estimar la esperanza de Y sub i, la varianza de Y sub i, y poder dar una interpretación a los otros. Que eso es lo que hacemos acá. ¿Puedo hacer una pregunta? No tengo ni idea del método, pero me entraba la duda cuando hablaba si los métodos de esos de los seemingly unrelated no se podrían aplicar a algo así, o estoy diciendo cualquier cosa. No sé cuáles son esos métodos, ¿cuáles son? A ver. Y no sé bien cómo es, este que vos tenés, cuando estimás todas las variables, tienen como una dependencia entre sí, pero al mismo tiempo las podés explicar, las tenés que mirar por separado, y me sonaba parecidísimo, pero no sé los detalles realmente. Puede ser, no tengo idea. Acá viste que son variables que además de estar relacionadas entre sí, suman uno. Me parece que acá es la misma idea. Lo tendría que revisar, pero bueno, nada, era por si sabías, nada, nada. Perdón. Capaz que es algo parecido a lo que le llaman la transformación low ratio en esta metodología, que es hacer un cociente, toman una variable de referencia y hacen un cociente en base a esa variable, y eso... Pero bueno, habría que verlos. En realidad, lo que uno sí tiene que hacer es una... Uno sí tiene que... En ese tipo de metodología tiene que reducir la dimensionalidad, digamos, porque en realidad los datos se están viviendo en un espacio de dimensión más chica. O sea, al sumar uno, hay una componente que está dada por las demás, digamos. Entonces, bueno, esa componente es la que está haciendo ruido en el modelo. Está bien. Bueno, acá, un ejemplito para... Como medio de juguete para entender el problema. Imagínense que uno lo que quiera ver es la proporción de gasto en alojamiento, en comida y en... Bueno, acá son cuatro variables. Alojamiento, comida, compras y lo que gasto en tours. ¿Sí? La proporción por cápita que un... Este... Que un turista gasta en estas tres cosas. Una cosa que no mencioné es que cuando uno hace el cociente... Este... Por ejemplo, el tema de las monedas uno no tiene que dar importancia. Como es la proporción del gasto, no importa si el gasto está expresado en pesos uruguayos o en dólares. Porque cuando uno hace la conversión ese problema se salva. Y por ejemplo, lo que se le pregunta al turista es el gasto por el grupo, digamos. Cuando llega el turista y decís, bueno, ¿cuánto gastó el grupo con el que viniste? No se le pregunta por el gasto individual. Bueno, pero pasa lo mismo cuando uno podría decir, bueno, si son tres, en realidad ese gasto no tendría que vir entre tres. Pero tendría que vir todos los gastos entre tres. Y cuando uno hace el cociente del gasto por componente sobre el gasto total, ese tres como que se cancelaría y no tendría sentido. O sea, en realidad lo que uno está mirando es el gasto per cápita por más que lo que el turista exprese sea el gasto del grupo, digamos. Porque al ser el cociente el efecto grupo se cancela, digamos, de alguna manera. Bueno, entonces acá tenemos estos cuatro gastos y queremos intentar entender estos gastos en función de cuántos días se queda. Acá sacamos los que están de paso, digamos, queremos ver los que se quedan por lo menos un día, cómo es el comportamiento, la dinámica de la proporción del gasto en alojamiento, en comida, en compras y en turismo, en función del día y según la nacionalidad. Acá tomamos los argentinos y los brasileños. Y acá tenemos los grafiquitos estos, a ver, se ve. Bien. El de la izquierda son los argentinos, el de la derecha son los brasileños. Bien. Entonces yo lo que grafico acá es es la proporción del gasto en cada uno de los rubros, de los cuatro rubros que estamos considerando. Bien. En función de cuántos días se queda. Sería de uno a veinte días consideramos acá. Bien. Por ejemplo, si miramos el gasto en tour, claro, los que se quedan más días, la proporción del gasto en tour que hacen es más chica del que viene menos días. Sería lógico, porque bueno, si uno se queda treinta días no va a hacer un tour todos los días, capaz que hace un día, pero bueno, cuando uno mira eso en la proporción del gasto total es poco, digamos. Sin embargo, el que viene pocos días probablemente haga un tour, si hace un tour, bueno, este tour va a reflejar un gasto en el gasto total, digamos. Lo mismo pasa con el alejamiento tanto para argentinos como para garcileros. Cuanto más días se queda, parecería que el gasto per cápita por día va disminuyendo, digamos. ¿Sí? O sea, el total de gasto en alojamiento para los que se quedan más días en el gasto total va creciendo lentamente en los argentinos, pero si miran los brasileños, el gasto al principio es mucho más que en los argentinos. Fíjense que es casi un treinta y cinco por ciento el alojamiento y eso para los brasileros y para los argentinos es un veintidós por ciento. Entonces, bueno, acá ya uno puede entrar a encontrar diferencia entre cómo son los gastos en el corral de los días y cómo son los gastos, por ejemplo, entre dos nacionalidades distintas. También a medida que pasan los días parecería que los argentinos y los argentinos entran a aparecer. Fíjense que el gasto en alojamiento de los argentinos está más o menos un veinte por ciento y los brasileños también termina siendo más o menos un veinte por ciento. La gráfica punteada es la suma de los alfa, que recuerden que cuanto más grande era la suma de los alfa la variabilidad era más chica. Entonces, tanto para los argentinos o los brasileños parecería que los turistas que se quedan más días tienen un comportamiento más similar entre ellos, es más homogéneo porque la varianza es más chica. Y yo hiciera una bandita de confianza acá, las banditas de confianza a medida que van creciendo los días se irían afinando. Y bueno, resultados de tipo acá he medio juguete en el sentido que estamos considerando solamente la nacionalidad de los días y hay muchas más variables explicativas. Pero el resultado de este tipo es a los que uno quiere llegar, intentar a partir del modelo poder sacar conclusiones de cómo es el comportamiento de cada uno de los turistas. Apuro un poquito. Bueno, acá lo que hicimos fue primero un poco de estadísticas sobre la base para tener idea de cómo era la base. Yo qué sé. De los turistas en total en todos los años el 57,2% son argentinos, o sea que la base del turismo de la cantidad de turistas en Uruguay son argentinos solamente un 13,2% son barcileros por ejemplo. En general si miro por ejemplo dónde yo qué sé dónde van esto parece un dato para mí me resultó un dato interesante en general el 37,9% viene de turismo yo pensé que más bien eran las costas del este punta del este y eso y no claro Montevideo capaz que tiene un turismo todo el año y las costas del este solamente está reducido a un par de meses pero bueno ahí hay una diferencia si miro el porcentaje de turistas que vinieron por año parece que hubo un pico en 2017 que hubo un 19,6% del total de los turistas vinieron en 2017 y luego entró a decrecer eso después lo vamos a ver también se debe a que los argentinos vinieron más en este año entonces eso hizo que el total de turistas en este año subiera el porcentaje entre todos los años subir bueno si miramos por el graficito de los triangulitos que teníamos hoy acá es por año temporada baja temporada temporada baja es los meses de invierno temporada media son los meses de primavera y de otoño y alta es diciembre enero y febrero de la temporada de playa digamos bueno por ejemplo si se fijan si miran los argentinos en el 2017 cada puntito es un año si los puntitos se arriman a Argentina quiere decir que la proporción de argentinos fue más grande en ese año si se fijan en el 2017 que es el puntito verde en la temporada baja se aproxima más hacia los argentinos quiere decir que en ese año vinieron más argentinos que en los otros años en porcentaje y lo mismo pasa en la temporada media y en la temporada alta claro bueno los argentinos por ejemplo en la temporada baja son un 60% y en la temporada alta que es la temporada de playa son un 80% el puntito verde acá no se ve porque está tapado por el puntito rojo pero bien lo segundo acá lo que puedo observar es bueno el distinto comportamiento entre las nacionalidades entre los años y entre las distintas temporadas también el del brasileño a partir de los años es más estable porque si uno hace una línea a ver si pasa una línea si uno mira los brasileños por ejemplo la temporada baja bien más o menos andan un 20% en todos los años sin embargo si mirar los argentinos en el puntito verde que sería el 2017 sería una línea así más o menos andaría en un 60% bien y en el 2019 que sería más o menos una línea así andaría por debajo el 50% o sea un 10% de diferencia entre un año y el otro creo que no es poca cosa bueno estos son los gráficos que yo les decía de coordenadas paralelas por ejemplo acá está cada línea es lo que gasta en cada uno de los rubros sería alojamiento comida transporte cultura tour compras y otros según el lugar donde se queda claro los que gastan más en el alojamiento que sería la primera son los amarillos que son los que se quedan en hoteles en general bueno los que gastan menos que se queda el verde bueno claro son los que se quedan en una casa familiar obviamente esos no tienen gasto en alojamiento pero sin embargo tienen mucho gasto en comida y en compras los que vienen a quedarse en gastos o sea uno observa resultados bastante intuitivos en ese sentido acá lo que nos llamó la atención que el que se queda en casa propia dice que gasta mucho en alejamiento claro lo que pasa es que ese turista debe incluir ahí los gastos de todo el año mantener la casa me sale porque uno pensaba bueno ese turista en alojamiento no debería gastar no si está gasta pero gasta de otra forma digamos que es el puntito celeste que está acá arriba ¿se entiende cómo se interpretan estos datos? ¿cómo se cómo a ver por ejemplo otro acá tenemos según la nacionalidad bueno si ven por ejemplo los brasileños son los que lo habíamos visto hoy son los que gastan más en alojamiento ¿no? cerca de un 35% de su gasto está destinado al alojamiento claro los uruguayos en alojamiento no gastan nada probablemente se vengan a quedar la casa un familiar ¿no? que es la línea celeste que está acá si hacen muchos gastos en compras probablemente compren para regalar cosas o llevarse cosas digamos Gabriel no sé si tiene algún comentario a estas cosas perdón yo tenía un comentario ¿sí? ¿perdón? yo no levanté la mano perdón no me parece una cosa interesante ya de paso se la observo para María José que en esta encuesta está incluido los que tienen segunda casa ¿verdad? entonces como observó Leo el comportamiento de un porcentaje de gasto con respecto al alojamiento es similar al de los hoteles ¿verdad? el que viene un hotel destina un porcentaje de gasto similar al que tiene una segunda casa por lo cual nosotros estamos presumiendo que al responder la pregunta de cuánto gastó un alojamiento seguramente está teniendo en cuenta el gasto en todo el año ¿verdad? lo digo esto porque en general es un turista que no no se toma mucho en cuenta los estudios ¿verdad? entonces vale la pena y vale la pena digamos también ver los diferentes comportamientos que hay de acuerdo a la categoría ¿verdad? antes presentó con respecto Leo con respecto a los países de proveniencia presentó también el análisis cuando tenemos el tipo de alojamiento y ahora con respecto al número de días ¿verdad? una cosa que creo no sé si lo dijiste Leo pero aquí están incluidos algunos que no son considerados turistas lo digo porque alguien preguntó por allí también que son los que están en tránsito ¿verdad? ¿sí? pero de todas maneras no sé si está incluido esto acá ¿no Leo? sí acá por ejemplo eso se ve por ejemplo acá incluimos los que se quedan cero días que probablemente estén los de tránsito ahí claro eso en alojamientos no gastan casi nada digamos porque no dijimos Leo que esta encuesta se aplica al ingreso al turista al país ¿verdad? entonces es la encuesta nacional que se aplica en todos los lugares de ingreso al país se le aplica esta encuesta ¿sí? y entonces hay gente que entra al país solamente en tránsito para ir al Brasil por ejemplo ¿verdad? los argentinos que van a ir a Brasil y entonces no pernotan un día en Uruguay ¿verdad? pero digamos igual es interesante hacer el análisis aunque digamos según la definición de la OMS estos no son turistas pero no importa no perdón son turistas se llaman excursionistas day tripper hay muchos argentinos que van el día a Colón y vuelven en el barco de la noche hay excursiones de esas y son considerados como turistas los que no son considerados como turistas son los que están en tránsito los que están en el aeropuerto o que salen del aeropuerto para tomar un micro para irse a Brasil yo no sé si es un caso pero la gente que se queda en un día son los excursionistas ok digamos no sé si quieren que sigamos la presentación Beatriz tenés algo importante para preguntar le digo sí dale de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo turista es todo aquel que va a un destino de no habituar residencia y pernocta una sola o al menos una noche si no pernocta es visitante y en eso pero creo que en esta discusión en esta discusión es irrelevante esto me parece es importante porque las estadísticas que presenta el Ministerio de Turismo incluye a los datos de los visitantes también y en eso incluimos a los cruceristas no es estrictamente de turistas es una cuestión de los cruceristas no están incluidos aquí en esta base de datos los cruceristas no están incluidos creo que Mariana que está por allí puede de todas maneras es irrelevante en la discusión de lo que estamos haciendo de la presentación del modelo me parece un comentario Gabriel no que justamente Mariana lo puso ahí en el chat y está bien la encuesta se hace en los puntos de entrada y salida pero cuando el visitante se va del país digamos porque así sabe lo que gastó lo de los cruceristas capaz que está bueno si lo confirmás Mariana por ahí pero nosotros es una encuesta aparte es otra esa parte sí claro encuesta aparte es cierto que el que no se queda tiene un comportamiento llámesele visitante o turista diferente eso es claro por ejemplo acá se ve en el alojamiento el que se queda cero noche obviamente no gasta nada y si gasta mucho en transporte o sea tiene un patrón distinto eso es claro bueno y apuro para terminar así dejo las conclusiones bueno lo que hicimos después fueron los modelos de Dirichlet porque lo que hicimos hasta ahora fue descriptiva sobre las marginales pero no hicimos los modelitos bien calculamos los betas no me detengo mucho en esto pero pero bueno a partir de los betas que son los que están acá uno puede estimar los alfas si uno estima los alfas estima los valores esperados entonces por ejemplo no sé si uno se para en una temporada alta del 2017 acá está alojamiento comida y otros el 18% lo gasta en alojamiento en promedio un turista que viene en temporada alta en el 2017 y un 33% en comida en el 2019 gastó un 15% o sea bajó la proporción de alojamiento y subió la proporción de un 33% a un 38% en comida bueno las causas bueno ahí habría que pensar cuáles fueron las causas puede ser que vinieron menos argentinos y eso hizo que la proporción de alojamiento fuera menor porque los argentinos gastan menos alojamiento puede ser que el 2019 fue un año malo y la gente optó por quedarse en lugares más baratos y bueno comida tiene que comer no sé ahí capaz que entra más para alguien que sea analista de la parte de turismo más que del modelo digamos pero resultado de este tipo uno puede llegar a través del modelo digamos uno se puede formular preguntas e intentar a partir del modelo que el modelo conteste esa pregunta bueno acá hay otro modelo con más variables que no vamos a detenernos ¿está? bien lo que hablaba hoy hay otras metodologías una es la de log ratio que uno toma como referencia a una de las variables y se hace el logaritmo hay distintas transformaciones log ratio bien y la que presenta los modelos de Gilles y esto puede ser cuestionable dicen bueno que los de Gilles tienen mejor interpretación que por ejemplo que si la variable si el porcentaje es muy chiquito en una categoría los modelos log ratio le dan mucha importancia a la variabilidad de esa variable hay gente que dice bueno sí pero yo qué sé imagínense la sal uno le pone sal a la sopa sí uno le pone poquita sal pero la variabilidad que le ponga la sal influye sobre el gusto de la sopa entonces como que según que uno quiera analizar también importan esas cosas entonces bueno hay una discusión ahí de qué usar yo creo que no es que un modelo sea superior al otro según la tipología de datos a veces conviene usar uno a veces conviene usar otro a veces capaz que conviene usar los dos y comparar los resultados y otro tema que no traté y el último es que hicimos un poquito de trampa que era que dijimos que las variables no podían ser ninguna cero o sea supuestamente el turista tenía que gastar en todos los rubros y eso obviamente no puede ser que no gasten en alojamiento porque no gastó o se quedó bueno entonces para ese tipo de problemas que es cuando cuando el dato está sobre el borde del triángulo hay varias técnicas una técnica es moverlo un poquito hacia adentro bajo una transformación que fue lo que hicimos pero hay otros artículos por ejemplo este de Sagi que incorpora generaliza el modelo de regresión para que los datos vivan en el triángulo con el borde incluido o sea que el dato pueda tener alguna componente cero digamos no todas pero bueno algunas sí en el ejemplo que hicimos nosotros hicimos una trampita y cuando alguna de las componentes cero bajó esta transformación lo que hace es a ese puntito lo mueve un poquito para adentro del triángulo o sea le asocia un gasto chiquitito en ese que él declaró que fue cero para poder usar el modelo de DIL bueno no sé si es vos Gabriel sí 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 bueno voy entonces a hacer un breve sumario de los resultados que tenemos en realidad es bastante incompleto o sea es un poco algunas observaciones que hemos hecho de los resultados se le puede sacar mucho 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 jugo a esto digamos de alguna manera ¿verdad? entonces digamos tenemos resultados desde el análisis composicional que son resultados más descriptivos llamémosle así y tenemos resultados del modelo de DIL desde el punto de vista de la análisis composicional digamos pero de todas maneras ahora cuando cuando abramos la discusión si quieren volvemos a alguno de los gráficos que presentó Leo porque a algunos se le puede ocurrir algunos otros resultados que nosotros no vimos así que podría ser interesante este y bueno este bueno sí Laura efectivamente te ha contestado lo de los cero esta parte creo que la escribí la escribió Viviana ¿no? pero bueno los gastos en en alojamiento y en tours pierden participación creo que es esto lo que hiciste decir ¿no? cuando con respecto a los gastos en comida y shopping a medida que el turista se queda más días o sea un comportamiento que se observa es cuanto más días cuanto más días se queda el turista cuanto más larga la estadía digámoslo así la proporción del gasto en alojamiento y tours baja y sube y sube la proporción del gasto en comida y shopping eso es una primera observación que sacamos este este fenómeno se verifica para ambos tipos de estudistas para los brasileros y para los argentinos que fue donde hicimos para hacer esta conclusión utilizamos el dato que presentó Leo sobre sobre la cantidad de días ¿verdad? ese gráfico en realidad es muy interesante pero no lo podemos aplicar para todas las variables porque para poder aplicarlo tenemos que tener una variable que varíe en forma creciente o que varíe en forma continua digamos de alguna manera para los turistas brasileros el incremento en la proporción de gasto en comidas y shopping se incrementa con el número de días y decrece este oh perdón entonces para el caso de los brasileros este fenómeno de que cuanto más larga es la estadía este más proporción gastan de su gasto total en comida y shopping y menos en 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 alojamiento es más pronunciado para el caso de los brasileros eso se tiene eso se ve en la gráfica que hizo Leo en que la la pendiente de las curvas es más alta es más baja perdón este y a medida que 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 la que la que la que la estadía este se hace más larga la dispersión se reduce y bueno como es esperado un resultado que es esperado es que el tipo de de alojamiento afecta el patrón del gasto del turista y y determina y determina no entendí esto como lo como está como es esperado el el tipo de alojamiento afecta el patrón del gasto de los turistas y bueno Gabriel el tipo de alojamiento cuando 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 analizamos por tipo de alojamiento es obvio que eso afecta el el patrón de gasto efectivamente que también los cerroneo no este sigamos bueno desde el punto de vista del modelo de Drieslet qué información nos da adicional al análisis de datos composicional bueno tenemos se acuerdan que tenemos dos modelos en el modelo uno nos muestra que la concentración en alojamiento disminuye la concentración del gasto la concentración del gasto en alojamiento disminuye en las temporadas baja y media y mientras que la proporción de gasto en comida y en otros gastos se incrementa en las temporadas en la temporada media aquí estamos hablando de temporada alta le llamamos al verano ¿verdad? temporada media es primavera otoño y la temporada baja es el invierno ¿verdad? el gasto en alojamiento parece que perdió una parecería haber bajado su componente desde el 2017 mientras que el gasto en en este en comidas y otros gastos han ganado proporción o sea esto lo observamos cuando miramos los años en que fue realizada la encuesta ¿verdad? o sea que a medida que pasan los años parecería que los turistas dedican una proporción del gasto menor al alojamiento y mayor a comida y otros gastos este también se reduce la proporción de gasto en alojamientos cuando el turista va a destinos diferentes a Montevideo y las zonas de playa el patrón de gasto también cambia de acuerdo a la nacionalidad eso es otra cosa que también mostró Leo en la gráfica ¿verdad? la concentración de gasto en en este en alojamiento es mayor en el caso de los argentinos y norteamericanos y en alternativa la concentración de gasto en comida es mayor en los brasileros que en otras nacionalidades o sea recuerden que siempre estamos hablando de la proporción de los gastos ¿verdad? seguimos Leo bueno algunas algunas conclusiones entonces hemos analizado dos modelos todas las variables son significativas en el modelo el primer modelo incluye solamente la temporada la temporada o sea y el año y el segundo modelo incluye también el destino turístico el tipo de alojamiento y la nacionalidad el gasto el patrón de gasto en alojamiento comidas y otros gastos este de acuerdo con la temporada el destino y el tipo de alojamiento y nacionalidad todos digamos hay una proporción significativa de diferencias en el gasto en alojamiento comida y shopping cuando el turismo no es en la temporada alta ¿verdad? por ejemplo una de las cosas que observábamos era que por ejemplo el turista el visitante en tránsito parece gastar más en proporción en shopping en las temporadas baja y media que en la temporada alta la idea como que el que pasa en tránsito por el país y como dijo Mariana aquí en tránsito no incluye los que están en tránsito en el aeropuerto sino que son en tránsito de viaje terrestre digamos parecería que los que vienen en temporadas no en temporada alta podrían dedicar más gasto en proporción al shopping y bueno también como ya dijimos la proporción de gasto en alojamiento se reduce cuando no es en los destinos más importantes que son Montevideo y las zonas de playa ¿verdad? y bueno como ya vimos este estudio lo que da son unas herramientas para análisis del comportamiento de los turistas del punto de vista microeconómico ¿no? ¿qué cosas nos quedan por hacer? bueno por ejemplo extender este análisis a los años previos ¿verdad? hay datos para trabajar en los años previos y analizar un poco la dinámica del fenómeno ¿verdad? puede ser interesante introducir modelos alternativos por ejemplo Germán y el grupo de Cala Nuña trabajan menos con la revisión y más con el log radio que ya lo mencionó Leo y ver comparar los resultados que dan los dos modelos ¿verdad? puede ser interesante considerar algunas variables adicionales origen de turistas el género y el tipo de grupo con el que viajan ¿verdad? también puede ser interesante estudiar el turismo interno desde este punto de vista que ahí es otra base de datos la que se usa ¿verdad? porque digamos cuando se dice uruguayos en esta cuando nosotros hablamos de turistas uruguayos estamos hablando de turistas uruguayos que viven en el exterior ¿verdad? no es turismo doméstico así que podría ser interesante también tratar de analizar el turismo doméstico porque justamente en estas épocas de pandemia el turismo doméstico se le ha dado más importancia visto que era el único tipo de turismo que se pudo tener este año en el país ¿verdad? también podría ser interesante replicar el estudio para otros destinos que tengan otro tipo de turismo ¿verdad? y comparar resultados analizar la robustez de la metodología y bueno y tratar de hacer una caracterización entonces del comportamiento de los distintos tipos de turistas no sé si tenemos algo más Leo no creo que no creo que tenemos la bibliografía allí bueno la presentación va a quedar colgada así que hay una serie de preguntas ya en el chat así que si quieren Leo y Adriana comenzamos para responder las preguntas que están en el chat y después abrimos la discusión a comentarios y demás pero no sé quién es que está moderando yo estoy intentando moderar perfecto hay varias preguntas algunas ya se respondieron Gabriel la de Glauber por ejemplo que preguntaba sobre los ceros ¿verdad? y ya se respondió acá Beatriz preguntaba bueno acotado territorialmente la contestaron Beatriz preguntaba ¿qué significaba la X si no es el rubro ni el individuo la X en la gráfica en la que la primera gráfica es el vector de los gastos gracias bien también pregunta Beatriz si se hace un estudio referente a las diferentes clases sociales y también bueno creo que la parte de que los argentinos que tienen segunda vivienda también la respondió la respondieron pero no sé si quieren profundizar con eso no clases sociales creo que no lo que sí se le pregunta en qué trabaja ¿no? si son cuál es la profesión y bueno en general profesionales o trabajadores públicos la mayor proporción de la gente que viene ¿sí? se podría incluir esa variable también digamos la de la profesión ¿verdad? en el análisis pero no no hay una variable que es el nivel socioeconómico del turista que no se mide eso creo no sé si esta encuesta lo pregunta Mariana capaz que lo puede aclarar pero creo que no se le pregunta el ingreso pero sí se le pregunta la profesión y eso puede ser una proxy para entender la clase social digamos de alguna manera quizás hay algunas variables que pueden llegar a proximar nivel educativo profesión ocupación bueno la edad propiamente ¿no? claro incluso la auto-percepción con ese conjunto de variables se podría llegar incluso la auto-percepción no, no 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 está incluida en el cuestionario no se le pregunta en el cuestionario cómo percibe usted sus clases sociales eso no está incluida ¿qué más? ¿hay alguna otra pregunta más que haya quedado en el chat? sí hay la última creo que es la de Omar que pregunta si el análisis de estos modelos puede medir el nivel de competencia competitividad del destino y cómo se fortalecen las cadenas de servicios turísticos para poder determinar la proporción del gasto en hospedaje en realidad esta encuesta está mirada desde la demanda turística digamos no desde la oferta digamos el nivel de competitividad en términos de la de la oferta turística no no me doy cuenta cómo podría este evaluarse pero claro es una encuesta de la demanda digamos de quienes entran y o sea los turistas que ingresan al país no se me ocurre cómo se podría medir el nivel de competitividad pero bueno también quedo pensando muchas gracias creo que no hay más preguntas después este algunas algunos comentarios yo tenía unas preguntas qué tal bueno felicitaciones por el trabajo primero estaba buenísimo tenía dos preguntas la primera no sé si tiene tanto sentido tampoco estoy familiarizada con la metodología pero me daba mucha duda esto de que ustedes miran la proporción del gasto pero esta proporción del gasto no puede cambiar según el gasto total que tiene cada turista entiendo que una parte de esto digamos entiendo por un lado que es problemático por endogeneidad y que algo pueden capturar por ejemplo con el tipo de alojamiento sin embargo me quedan ahí como como que me hace un poquito de ruido esa parte pensando que por ejemplo un turista que gasta 100 puede tener 0% del gasto en restaurantes si no Carolina me parece una buena digamos ahora se me ocurrió me parece una buena idea para nosotros por ejemplo incluir esa variable en el estudio ¿me entendés? o sea ahora ¿viste como la grafiquita que presentó Leo con el número de días? si y como es la proporción en el gasto incluir entonces el gasto total para mí y tratar de ver tratar de ver en el gasto total y la otra pregunta me quedaba ahí como picando y también cuando Leonardo comentó esto de la composición del grupo como algo que no era tan relevante y a mí me parece que puede ser relevante sobre todo porque hay economías de escala en cuestiones como el alojamiento una persona que va sola paga el doble en el alojamiento que dos personas y así ahí lo que pasa no es que es irrelevante es que en la salida no está tomada en cuenta la cantidad de personas o sea es per cápita pero sí puede ser una variable explicativa relevante al igual que el gasto total para explicar cómo es la proporción del gasto pero no entra dentro del load de la salida sino dentro de las variables que pueden explicar cómo es la proporción del gasto cuántas personas integra el grupo de una a diez y eso es una variable independiente dentro del modelo digamos ok pero claro si está incluida pero no que el variar esa variable la proporción en alojamiento vaya disminuyendo por ejemplo que sería algo claro 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 eso nada más gracias creo que Germán quiere preguntar a ver sí dale Germán sí hola muchas gracias por invitarme me ha gustado mucho me ha gustado mucho la introducción cómo habéis motivado el tema la importancia de los datos composicionales la pregunta de investigación y cómo pues vuestra pregunta de investigación era era composicional he aprendido también yo nunca he hecho este modelo de regresión de Gris la verdad es la primera vez que voy a una presentación que lo que lo explican un poco en detalle muchas gracias también por esto solo quería comentar una cosa me ha sorprendido que digáis que la la primera parte de así más gráfica era Coda y que luego en la segunda parte hacéis hacéis Dirichlet Yo incluso diría que lo que es Coda es la segunda parte porque en la en la primera parte pues hay una descripción pues con con gráficos tradicionales y no no metéis ninguna herramienta específica de Coda para mí el Coda empieza cuando empezáis el Dirichlet es el Dirichlet como como una de las de las posibles maneras de hacer Coda la otra dominante son las las logratias Gracias gracias por el comentario Germán digo sí digo esto es ese error me parece que es de es de neófitos en el tema pero Leo capaz que te responde mejor que yo estamos de acuerdo que la que la metodología estadística es el modelo digamos lo otro es más descriptivo sobre datos composicionales pero para mí todo son datos composicionales una es una mirada descriptiva y otra es una mirada más diferencial Gracias Germán perdón lo 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 que normalmente se 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 entiende por Coda pues es es hacer con los datos composicionales algo más allá de lo que uno haría normalmente por esto digo que para mí el empleo de la metodología Coda empieza con Dirichlet aunque claro los datos y los datos de ellos mismos ya eran composicionales desde desde el inicio y vuestra pregunta de investigación pues también pues era una una pregunta de investigación composicional gracias Germán además tenemos en cuenta lo que la la referencia que necesito sobre sobre la biografía para cambiar eso o para agregar la que nos mandaste gracias Beatriz tiene la mano levantada no sé si Germán terminó de preguntar sí sí ya está ya terminado gracias realmente lo que yo quería decir es que me encantó la presentación me encantó el modelo aplicado que el cual no conocía honestamente así que mis felicitaciones porque realmente yo sé el trabajo que significa hacer una investigación con una metodología nueva felicitaciones de mi parte y gracias por el gran trabajo que han hecho sin embargo desde mi formación social en el área de social me costó un poquito entenderlo y espero que todas las preguntas que hice se entiendan desde que yo desde el punto de vista que yo vengo del área social a pesar de que hice estadísticas y este curso de matemáticas para tratar de nivelarme todavía me cuesta un poco entenderlo así que voy a tener que revisitar el video y agradecerles realmente que ustedes compartan esto con nosotros especialmente conmigo porque me abren nuevas perspectivas frente al fenómeno del turismo más teniendo en cuenta yo soy digamos originaria y vivo en Maldonado y Punta del Este mi familia se ha dedicado siempre al turismo y yo hice un estudio de de la matriz productiva de Maldonado del departamento de Maldonado y ahí lo bien véanlo desde el punto de vista social qué importancia le he dicho a eso desde el punto de vista de cuál era la mayor cantidad de personas que se dedicaban a determinado rubro y analizando datos descubrí que cerca del 65% de la población se dedica al sector servicios mayoritariamente al turismo así que mi formación social me hace que me cueste un poquito entender esto lo seguiré estudiando porque una cosa que me ha definido siempre es la perseverancia muchas gracias gracias por el comentario Miriam vos tenías algo para preguntar si yo les quería decir que me gustó mucho que no veo la hora que lo apliquen a nuestros datos que es muy importante este trabajo porque yo no conocía el papel de los colegas de Cataluña que ya ya lo descendí lo voy a leer yo pensaba por estas preguntas sobre como decía Carolina no se podría hacer un trabajo expost una vez que hicieron ya el análisis pueden tomar los residuos y con los residuos ponen las variables que no pudieron poner antes la cantidad de la cantidad de la cantidad el presupuesto total etcétera y después se puede hacer un fenómeno de clustering para saber cuál está explicado por esos residuos y cuáles son los subliers por ahí hacer una vuelta es una idea que me viene capaz que completamente irreverente inimportante pero entienden con los residuos de cada de cada observación hacer un análisis después incluir las otras variables como el presupuesto total etcétera y ver cómo cómo marcha cuáles quedan bien explicadas pero aparte de eso muchísimas gracias excelente y quiero decirle que a mí también me cuesta Beatriz no es fácil la matemática que usan estos locos gracias si vos decís sacar el efecto alojamiento trabajar con los residuos de una manera de eliminar el efecto alojamiento y después ver otras variables sobre lo no explicado por las variables más grandes una cosa así sí a mí se me ocurre que está buenísimo sacarle más información a los residuos digamos con los residuos sacar todo el resto toda la información que queda contenida ahí que todavía no ha sido explotada está perfecto es como una historia a la solo cuando estudió la productividad que estudió sobre los residuos bueno hacer lo mismo para esto sí 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 está muy bien este comentario lo que mencionaba Carolina está bueno sí está bueno me parece una buena idea incluso también lo del clustering también puede ser interesante digamos a partir de esto digamos y digo esto va de la mano de lo que un poco dijo Carolina también que me parece que es una variable que nosotros no se nos ocurrió pero digamos tenerla en cuenta en esto de de la explicación ¿verdad? ¿algún otro comentario o pregunta? no hay más preguntas acá hay un comentario de Gabriel a ver que no lo vimos dice por si incluye si se incluye el gasto total no se queda casi igual a un conjunto de regresiones casi normales sin el límite de 100% no sé si Gabriel quieres comentar eso un poco más o si se entendió y bueno puede ser porque ahí uno está incorporando toda la información como que está descomponiendo el gasto en el en la componente composicional y en el largo del vector que sería el gasto total bueno habría que ver ahí qué pasa con la regresión no lo incluimos el gasto total como una breve explicativa por eso es interesante hacerlo expost vas a tener los gastos totales y vas a tener un residuo más grande y ahí vas a tener otra información esa es la comentaria de Glauber perdón disculpa Glauber y Gabriel dice para la agenda de trabajo a futuro quizás pueda ser interesante vincularlo con aportes teóricos de las ciencias sociales se me ocurre por ejemplo los aportes que sintetizan Ningguang en el año 2000 en turismo y modernidad que estudia cómo se dispara el gasto de vacaciones presionado por el orden de la cotidianeidad y se me fue se me fue el comentario solo a modo de ejemplo para enriquecer los diálogos entre disciplinas esto es otro comentario no sé si quieres profundizar Gabriel en ese comentario no no lo entendí muy bien pero bueno vamos a mirar el trabajo de Ningguang a ver de que es y vemos no sé si yo no lo entendí muy bien el comentario a qué se refiere con cómo se dispara el gasto en vacaciones por el orden de la cotidianeidad de repente lo conversaremos después bueno creo perdón creo que puede referirse a esto a otro estudio que se realizó en el en el en el TAC acá en el CURU la distribución cómo se distribuyen los precios a nivel de alimentación según la zona geográfica de del conurbano Maldonado Punta del Este y San Carlos porque es todo un conurbano entonces llegaron a la conclusión que hay una gran variación en los precios ese es un dato que a mí me parece muy relevante y puede decirse que es la cotidianeidad para el residente y el turista gracias tú dices que ese es un estudio que es el TAC Letriz sí Victoria lo hizo mi hijo con dos compañeros más es un trabajo para para la para la tecnicatura perfecto pero ya es me gustaría me gustaría después leerlo yo creo que se refiere se refiere a un libro que llama Tourism Modernity a Sociological Analysis no, no, no es una investigación lo miraremos después entonces bueno ¿algún otro comentario? ¿pregunta? sí a ver yo creo que no he dejado mudo con la presentación ya estamos hay que ir si dejamos mudo a Miriam me parece que ya con eso vayan al casino es raro bueno bueno entonces si no hay más preguntas igual fue larga la presentación mis comentarios igual quedamos abiertos digamos agradecemos agradecemos la 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 participación de todos las preguntas los comentarios y bueno creo que les decía que en el el 18 de mayo vamos a presentar este trabajo ya mejorado con los aportes que tuvimos ahora en el seminario del grupo de Cataluña y así que después vemos si Germán le parece bien podemos invitar invitación también para eso este y y bueno eh en 15 días seguimos con el con el seminario entonces bueno gracias 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 nos vemos hasta luego bye gracias hasta la vista muchas gracias gracias